Acuérdense lo que pasó con el licenciado Peña. Luego que les dio todo, que los ayudó, los encumbró a los mandamases. Se inconformaron con él por algunas cosas. Y se le fueron encima. Y lo convirtieron en el payaso de las cachetadas. Era como deporte nacional. Cuestionar, golpear al presidente Peña. Los mismos que habían sacado provecho. Por eso una vez el presidente Peña, ya cuando yo era presidente electo, me tocó platicar con él. Se quejó de que lo habían traicionado. Estos que se sentían dueños de mí. Ya les comenté que como soy historiador, cuando me dijo eso la primera vez, pues nada más internalicé lo que me había dicho. Pero la segunda vez ya le pregunté que si quiénes eran. Para saber. Sí. Sí. Este. No, pues eso es. Lean el libro. Ahora, ¿qué pasa, Luis? Este. Pero. El. Ejecutivo, ¿no? Puestionadísimo. Por los mismos. Porque así son. ¡No! 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 Gracias por ver el video.